El evento de este fin de semana, el 25 de agosto, vamos a hacer un evento en el predio de calle Richera al 2700 en el barrio Maldonado. Es un evento donde vamos a festejar el Día de las Infancias y desde allí vamos a hacer una transmisión por todos los canales de televisión. Agradecido porque la verdad que siempre tuvimos muy buena predisposición de los canales, de una, en la primera reunión y sin dudar nos dijeron que sí, vamos a salir por Canal 9, Canal 7, la brújula radio, por la nueva Play y bueno, los dos cables. Así que bueno, es un evento donde va a ser una especie de cadena nacional a nivel local. Es a beneficio de una sala de diálisis infantil, la única sala de diálisis infantil que hay en la zona. Y bueno, visto la necesidad de estos chiquitos de tener una sala especial solamente para ellos, hace unos años el Rotary también hizo, la creó la sala, juntó dinero, que fue mucho, creó la sala y bueno, ya está en marcha. Ante la necesidad de tener un espacio extra, porque los chicos están 4 o 5 horas en diálisis. Entonces estos niños, después de ese tiempo, necesitan un pequeño periodo para estabilizarse nuevamente y bueno, para eso estamos proyectando una nueva sala, otro consultorio, unas camisas, unas cosas de ese estilo. Así que bueno, necesitamos juntar alrededor de 17 mil dólares, que son 30 millones de pesos, y para eso estamos tratando de hacer una campaña a beneficio de esta sala, donde vamos a tener bandas, vamos a tener batucadas, vamos a tener gente bailando folclore. Así que bueno, desde allá hay otro grupo de gente trabajando, que es toda la Sociedad de Fomento del Barrio Maldonado, no nos podemos olvidar de ellos, que le están metiendo muchas, muchas, muchas horas de trabajo. Y todo es voluntario, todo es a voluntad y todo es trabajando extra para llegar a cada una de las cosas que tenemos. Tenemos también golosinas para repartir, ya hay un grupo de gente que desde ayer están trabajando, embolsando las golosinas, cada una por una, seleccionando. Así que bueno, hay un grupo de gente muy grande que pasamos tranquilamente, las 150 personas. Y bueno, todo para esto, para el corazón, para lo que salga y para ayudar, siempre es lindo. Para las familias de ahí, de los sectores, del barrio, que quieran ir a este festejo, ¿desde qué hora hasta qué hora van a estar? El evento arranca a las 2 de la tarde y culminará a 18, 18.30, pero para nosotros, para la televisión, va a ser a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, por todos estos canales de televisión.